Beto, perdón, Beto. Abrazo a todas y a todos. Beto, nada más. Aparte de lo que acaba de decir la compañera sobre la ley de acciones afirmativas, que para nosotros es un avance importante, significativo, la invitación a todas y todos para el 17 estar en el Palacio Legislativo, donde esta ley en Cámara de Diputados va a ser votada. Ahora, hay algunos detalles, todos los partidos políticos están de acuerdo, hay algunas diferencias en cuanto a la parte de cotificación, pero necesitamos dos tercios de los votos de la Cámara para que esta ley se apruebe. ¿Por qué? Porque también está tocando en la parte de trabajos y otras cosas, las intendencias departamentales que también son Estado. Hoy contamos con esos votos, pero tenemos que estar presentes para marcarle a nuestros legisladores que ahí estamos, en una sola comunidad, la comunidad negra, de la misma manera que hace muchos años marchamos y fuimos expulsados de este país, conjuntamente con el General Artiga, las mujeres, los desclasados, a los que en aquel momento llamábamos indios y los negros, supimos participar de lo que hoy es la República Oriental del Uruguay. Nosotros, nuestros abuelos, bisabuelos, fueron los libertarios de lo que hoy están viviendo. No nos merecemos nada, debemos ir por lo que nos corresponde y por lo cual también peleamos junto al General. Y ahora los estamos invitando a pelear a favor de todas y todas. Esto no es una cuestión de color, esto es una cuestión de igualdad, esto es una cuestión de equidad. Así que, hermanos, el 17 nos vemos en el Palacio. Gracias.